No tengo más que el hoy Venga solo, yo me voy Es una circunstancia extraña Siento que muero, que voy 17 euros, crazy Hacia el otro lado, siento que Aquí he dejado algo, solo el recuerdo de quién Que fui mis cosas quietas y ven ahí Hermano de mi soledad, ¿por qué lo permití? Iba tan distraído que el hoyo no vi Y tan profundo allí me caí 17 euros, crazy Y arrancadas mis uñas yo trataba de salir En una luz desplandeciente ha bajado por mí Y en un abrazo fulminante me debo así Por encima de todo, siento todo, sí 17 euros, crazy No quiero hacerte daño, canto para mí Soy para ti un extraño, no lo pretendí Y sigo año tras año por aquí Regalando emociones, si es que yo lo siento así Estoy arrepentido, no es fácil vivir Esta es mi letanía, lentamente me tengo que ir Aplausos Número Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.